En mi tierra hay un dicho, tras de ladrón bufón, se lo podríamos aplicar al presidente Petro, que después de no querer acabar de financiar los tramos que faltan de las vías 4G, sale a criticar la generosa y audaz propuesta del presidente Uribe para que de manera voluntaria los antioqueños que quieran y puedan aportemos para la culminación de estas vías. Le quedan grandes este tipo de propuestas a un presidente que aprovecha la oportunidad para generar odio de clases. No, presidente, aquí no le estamos diciendo a los pobres que pongan un millón. Aquí estamos apelando a la generosidad que ha caracterizado al pueblo antioqueño, que seguramente va a ser capaz de sacar adelante estas vías que usted le está negando al país y que son fundamentales para la competitividad de Colombia.